Hola amigos, soy el Gatotón y hoy estará aquí un amigo muy especial en mi casa. Como veis estoy aquí con mi mascota Daisy y lo vamos a pasar genial. Va a venir aquí a visitarnos Pocoyo, el mismísimo Pocoyo. Invitado exclusivamente a mi amigo Pocoyo porque es un niño que le gusta mucho también estar con vosotros, con los niños. Y sobre todo le gusta jugar y disfrutar. Así que cantaremos su canción y lo pasaremos genial. Yo soy Pocoyo, báilalo. Yo soy tu amigo Pocoyo. Yo soy Pocoyo, báilalo. Yo soy Pocoyo, báilalo. Yo soy tu amigo Pocoyo. Yo soy tu amigo Pocoyo 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 Yo soy tu amigo Pocoyo